Mira que ya amaneció Las estrellas del cielo Tengo que bajarte dos Una para saludarte Y otra para decirte adiós Quisiera ser un San Juan Quisiera ser un San Pedro Y viniste a saludar Con la música del cielo Con las veneres y flores Que vengas a saludar Hoy nos deja de estos años Que venimos a cantar Música 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 Música